Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien Y pues yo me llamo Dunia, para las que no me conocen Soy presentadora de Younique, era de Jafra, pero ya me cambié a Younique Después les cuento la historia por qué me cambié a Younique Bueno, les vengo a dejar este lindo maquillaje Espero les guste, todo lo que usé son productos de Younique Menos el delineador del bárbaro, ese no es de Younique, no tengo uno de Younique Pronto me va a llegar uno, pero en cuanto llegue les muestro todo, todo, todo completito El labial tampoco no es de Younique, no tengo labiales de Younique Pero lo demás que es base, todo lo demás que van a ver es de Younique Menos dos cosas, que va a ser el delineado, que es el delineado para hacer el delineado del gato y el labial Esos no son de Younique Bueno, espero que te guste, si te gustó suscríbete, regálame un like Y ojalá y te guste Gracias por venir a verme Y pues, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima Hasta luego Con, enseñándoles la peleta de Younique Esta peletita viene en cuatro, ustedes pueden escoger los colores que ustedes quieran Yo escogí esta peletita Y si, es de Younique Maquillaje natural, no tiene nada de químico Y esta es una sombra en crema, en color cafecito, oscuro También es de Younique Miren el color, está muy bonito, es cremoso Es encabado en polvo El nombre no me lo sé pronunciar, pero por aquí se los dejo Para que lo miren Y ya después vamos a empezar pues con el primer Es un primer de Younique También, bueno todo es de Younique Este primer para que te deje la sombra bonita Para que no se te corra Y te dure todo el día Es muy muy bueno este primer Y para que resalte más el color, los colores Yo nomás voy a usar así de poquito Me lo pongo en todo el párpado Todo hasta arriba Muy muy bien Y si Con tu dedito y ahí ando bailando Y cantando Como ven Ya que me puse el primer Voy a usar esta brochita Para utilizar La sombra en crema En café Y lo voy a poner en la cuenca En toda la cuenca Esta brochita es buena Para ponernos Sombras en crema La sombra en crema Es encabada en polvo Da un efecto muy bonito Y si, ahí me tenía que acomodar el pelo Disculpen mis Mis errores Mis ¿Cómo se dice? Movimientos que hago Ay, ando nerviosa todavía Y eso que estoy hablando en micrófono Pero bueno Vamos a continuar Y si van a decir Dunia ¿No sabes arreglarte el láser? Sí, no me la sé arreglar Chicas He estado batallando Para arreglarmela bien Disculpenme Por favor Muy pronto Aprenderé Bueno Vamos a continuar Con este Con esta brocha También es de Unique Y vamos a usar El color Fanático Es un cafecito Como brillo No, como dorado Lo voy a poner arriba Del color Oscuro que me puse Voy a poner un poquito arriba Muy bonito Es, brilla muy bonito Ese color Me gusta mucho Lo vamos a difuminar Muy bonito El color Y después Voy a Voy a regresar Con el color Oscuro Café Para difuminarlo Para que se vea Bien El color Sé que en mi casa Mi cámara No deja verlo bien Pero Bueno Es un colorcito Muy bonito Todos los colores De Unique Están muy bonitos A mi me gustan Están padrísimos La verdad Se los recomiendo Y pues Voy a ponerle A una brochita Le voy a poner Spray fijador Es para que resalte El color Anaranjado Que me voy a poner En el párpado Móvil Resalta muy bonito Y si Así Me gusta mucho El color Los colores De verdad Se los recomiendo Si quieren Algo de Unique De lo que están Viendo aquí Pues Déjenme en los comentarios Y yo con muchísimo Muchísimo gusto Me comunico Con ustedes Con ustedes Unique 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 volver con la paleta y voy a poner este colorcito brillosito como color vainilla cafecito algo así lo voy a poner en la debajo de la ceja también lo pongo lo voy a poner en el lagrimal solo que ahí no mostré se me olvidó disculpen y pues así está quedando el resultado espero que les esté gustando me estoy poniendo este delineador que no es de unique es un delineador otro delineador no sé qué delineador es este me voy a poner aquí en el párpado móvil yo sé no me lo sé poner pero muy bien que digamos pero intento no soy profesional al maquillaje chicas poco a poco voy aprendiendo no Gracias por ver el video. Y pues así está quedando el resultado, aquí me di cuenta que no me lo puse bien el delineador, es que no me puedo poner bien abajo en las pestañas porque me duelen, me lastimo mucho, pero bueno, así está quedando. Y luego mi pincel ya no estaba tan seco, ya no estaba tan húmedo, lo estaba sacudiendo para sacarle más tinta, pero bueno, por más que intenté no me sale nada. Y pues me voy a delinear las pestañas inferiores con este delineador en negro, este sí es de Unique. Este no tiene mucha punta, pero bueno, ahí les mostré un poquito, este en el video no se muestra que me delineé bien en el párpado, pero en persona sí se mira bien. Voy a ponerle color cafecito en las pestañas inferiores. Le voy a poner un color de anaranjado en el otro lado de mis pestañas inferiores para que se vea igual como está arriba. Y pues así va quedando el resultado con las sombras de Unique. Peinmentan muy bonito, a mí me encanta. Bueno, pues voy a estar usando esta máscara de pestañas Epic. Te da el efecto de que te hace ver las pestañas grandes y a mí me encanta, no tengo que usar pestañas postizas, que es lo que no me gusta. Y pues me estoy enchilando en las pestañas, como les digo, esta máscara de pestañas es lo padrísimo. Es muy padre, deja las pestañas largas, da el efecto que da las pestañas largas. Y pues bueno, espero y les guste este maquillaje. No me sé maquillar muy bien, que digamos, pero intento. Lo que estoy haciendo es promocionar mis productos de Unique, que es lo que vendo. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la base. La base es en líquida. Primero nos vamos a poner el primer para tapar los poros y que te quede la base bonita. No se te corra y te dure todo el día. Voy a agarrar un poquito de primer. Así, de poquito. El primer es para que permanezca durante todo el día la base y te quede bonita la base y no se te corra. Y te lo puedes poner en toda la cara, en todo tu rostro, en movimientos circulares. Continuamos con la base. Les voy a poner poquitos en la brocha y les voy a dar a toquecitos para podérmela poner en todo el rostro. Esta base te deja la piel muy bonita. No se te va a correr. Con el primer que te pusiste y te dura todo el día. No se siente feo el rostro. Este, al contrario, se siente bien sabroso, se siente bien rico. Este, es cobertura media. Y de verdad que huele delicioso. Esta base huele deli, 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 delicioso, la verdad. Se les recomiendo al 100. Este tono es cashmere. Este tono es caro. Este tono es caro. Y ya está. Y pues yo usé dos capas de maquillaje, con dos capas de maquillaje te queda bien el rostro, te tapa un poquito los granitos, las pecas que tengo yo. Este, bueno, así me queda muy bonita y aparte te puedes poner el corrector encima y te queda mejor, te queda la piel como porcelana, así muy bonito. Es muy, 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 muy bonita esta base, a mí me encanta, la verdad se los recomiendo en serio. A mí me gusta, me gusta el olor de la base y pues se siente bien rico, se siente bien suavecita, no se siente como otras marcas de maquillaje que se siente a la plasta de maquillaje en la cara, se siente como así estirada la cara cuando pones maquillaje, esta, no, esta al contrario, se siente rico, no se siente nada casi, no se siente nada, es como si no trajeras maquillaje, se siente muy bonito. Me voy a poner un poco de corrector en las áreas de debajo de las ujeras y en las áreas donde tengo manchitas negras y para tapar un poquito las pecas. Este corrector te tapa hasta tatuajes, está muy padre este corrector, a mí me gusta mucho y lo voy a difuminar con esta esponjita, le voy a poner un poquito de spray fijador para difuminarlo y que quede muy bonita el corrector junto con la base. Lo voy a hacer a golpecitos, así a golpecitos para que no se vaya a desvanecer el maquillaje con el corrector y que den manchas, que no, que parezcan que no te pusiste o me puse, porque me estoy dando cuenta que en la ceja no tengo maquillaje en un lado y nunca me pasé la brochita o la esponjita en ese lado, mil disculpas. Y pues así está quedando el resultado de las sombras y la base. Y ahora vamos a usar este labial de Yadis, de Jackie Hernández, el nombre de este labial es Chalala, es un colorcito cafecito mate, es en mate, está bonito, a mí me gusta mucho. Vamos a poner esta sombra como highlight, nos vamos a poner en la nariz, está muy bonito este color, a mí me gusta, me gusta mucho porque lo puedes usar como para highlight, iluminador, así se dice, pienso que así se diga. Y pues me voy a poner en las mejillas, debajo de los ojitos, pues a un lado de los ojos y en el arco de cupido. Y así está quedando este resultado. Bueno chicas, espero y que les haya gustado este maquillaje, ojalá que les guste y suscríbanse para las que son nuevas, regálenme un like y si necesitan algo de Younique, pues déjenme en los comentarios y yo con mucho gusto les ayudo. Que Dios me las bendiga y hasta el próximo video. Bye.